Hola y muy buenas tardes, amigos de Muñeco y Fans Yo soy Guadalupe Martínez Huerta, Hubert el Muñeco Hoy en nuestra captura de Bambivir te voy a hablar acerca del inicio de ciclos Te he hablado bastantísimo acerca de lo que es el cierre de ciclos Déjame un poco cómodo Pero pocas veces te he hablado de iniciar un ciclo ¿Y cómo se come esto, papacito? ¿Cómo se come esto, muñeco? Oh, mira, hay ocasiones En que requieres soltar Y hemos hablado bastante de eso Soltar y decir Esto se acabó Y necesito continuar porque ya es basura Que no la puedo reciclar Y que no puedo hacer ya nada con ella Lo máximo que puedo hacer sería una escultura, ¿no? Hay gente que con todos los desechos hace escultura Y entonces ahí hasta con eso Con esos malos recuerdos Con esas personas tóxicas Con esas personas tradicioneras Con esas personas Que se llevan lo que es tuyo Pues puedes construir simbólicamente Pues una escultura, una obra de arte Dentro de este aprendizaje gestal ¿No? Que es integrar Integrar la experiencia Integrar cada una de las emociones y situaciones Que se te presentan en la vida Todo lo que te sucede No es siempre para hacerte mal A veces lo que te sucede es para Para que aprendas Que aprendas a elegir Y que quien te miente una vez Y te miente dos Y te miente tres Va a mentirte siempre También Quien está acostumbrado A ir de lecho en lecho De cama en cama al mismo tiempo Es sobre que tarde o temprano Va a querer Llevarse lo que es tuyo ¿No? Entonces en esos momentos Pues hay un código de realidad Un código de realidad Entre heterosexuales Entre homosexuales O simplemente entre seres humanos Que es Pues lo que Es mío O fue mío Pues Por favor respétalo Hay tantos peces en el mar Para que ligues ¿Por qué llevarte el mío? ¿No? Entonces El inicio del ciclo Es empezar Primero por soltar Segundo Por darte el valor De ser feliz Con la relación actual Que tienes Con la relación En este caso Me estoy Referiendo a una relación afectiva Y echarle todos los kilos A seguir siendo feliz No porque Alguien Te haya querido Boicotear Tu felicidad Al llevarse algo Que fue tuyo Vayas a amargarte No Es iniciar un ciclo Al contrario Darle gracias Gracias a la vida Te voy a grabar unas canciones Al rato En base a este tema Este Al contrario Gracias a la vida Que te es el favor De demostrarte Quien es esta persona Y quien es la persona Que en algún momento Que en algún momento Amaste O si Fue tu cuate Y también Tuviste un aprecio Ese amor De hermanos De eres todo Para mí En la vida Pues También Saltaría adelante Su camino Pero darle Darle gracias A la vida Que te mostró La madera De lo que están Hechos Ambos Son decisiones Que ambos Toman Sin tomar Los códigos De lealdad Afortunadamente En este inicio De ciclos Que es El motivo De la cápsula Y dices Bueno pues no has iniciado Estás hablando De cierre de ciclos Y de traiciones Y robos Hay que llegar al punto Con un contexto previo Cuando ya te encuentras Cumpliendo Un mes más Dos meses más O un año más Con tu pareja actual Es Un ciclo nuevo Que estás Reiniciando Y ese ciclo Ha pasado Por varios filtros Por varias situaciones Y darte la oportunidad De De iniciar Un mes más O un año más Con la persona Que amas Es Lo más extraordinario Que te puede suceder En esta vida Oye muñeco ¿Y por qué lo aseveras? Siempre y sencillamente Porque no todos Tenemos la oportunidad De encontrar A la persona Que eliges Para compartir Tu vida Y con la persona Con la que Logras sentirte En paz A callar A callar tus voces Y poder respirar Y que tu cuerpo Responda Organísmicamente Al amor Y a la emoción De estar con el ser Amado Si estamos Hablando A otro contexto Que no me quiero Trabajo Que es el laboral O iniciar Un nuevo ciclo Si cumpliste un año Entrenando En el gimnasio En tu trabajo O un año más de vida También es un nuevo inicio Un otro inicio de ciclos Pues a dar lo mejor de ti Así que creo que en ambas esferas Tanto en En la laboral En los retos deportivos A proyectos Que estás iniciando Y si en los proyectos Incluimos La relación de pareja Pues es maravilloso Tener la fortuna De poder decir Wow Otro año más juntos No me queda más que Desearte que inicies Cada día Un ciclo Cada día No es Simplemente Un nuevo amanecer Es la oportunidad De volver a crecer De crear De tener Ilusiones nuevas De respirarlas Vivirlas Es la oportunidad De tener fe De creer En el mundo Que te rodea De creer En ti mismo Y procura dar amor Para que recibas amor Procura dar lealdad Para que recibas lealdad Evita dar mentiras Para que no te boten Al diablo ¿No? Y sé Un reflejo De lo que quieres recibir Porque te mereces Recibir lo mejor Entonces Da lo mejor De ti Al universo Al mundo Que te rodea Pero sobre todo A ti mismo Te mando un muñeca Abrazo Nos vemos en la próxima cápsula Y ¡Ánimo! Para atrás Para coger impulso Recuerda que te quiero Y a ti A no sacar ¿Verdad? Y a ti Te amo ¡Ánimo!